Todos los años estamos participando acá en la Alameda, somos 150, hoy estamos en la mitad, somos 70 y algo y venimos a ofrecer nuestros productos del Día de la Madre, estamos invitando a todos para que vengan, tenemos precios bien económicos, buenos y vamos a tener show para todas las mamitas. Mañana empieza el show de las 3 de la tarde en adelante y vamos a estar de hoy hasta el día sábado a las 8 de la noche. Vamos a tener también durante estos días un show para la mamá, va a ser algo bien entretenido acá en la feria. Está todo en secreto, es como una cajita que se va a abrir cuando ya sea el momento. Entonces hay muchas sorpresas para que vengan y a todos los que van a ver esta entrevista le invito a que vengan acá a la Alameda de Linares y van a ver muchas cosas, van a ver muchas variedades en cosas para la mamá.